Hola chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez que estás viendo esto, espero que estás haciendo excelente, estás haciendo genial. Este es el profesor Carlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les comparto este video para hablarles o darles una guía de la herramienta de pronunciación FORVO. La herramienta de pronunciación es un diccionario de pronunciación para buscarlos. Ustedes van al explorador de Google, ahí escriben FORVO con V, le dan buscar y ahí le va a salir varios resultados. El primero los va a direccionar a esta página. Cuando dice FORVO, diccionario de pronunciación, todas las palabras revisan que diga HTTPS, ¿verdad? Básicamente el URL los lleva acá al FORVO, a esta herramienta. Acá ustedes van a buscar la palabra que quieren saber cómo se pronuncia. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen acá esta palabra, OPEN, ¿verdad? El diccionario les va a decir acá 367 opciones. Entonces, ustedes ven la primera pronunciación. Tiene diferentes aspectos, británico, americano y hay otros. Entonces, acá ustedes le dan click y van a escuchar la pronunciación de la palabra. OPEN, OPEN, OPEN. La idea es que ustedes, vamos a ver en otro acento porque se parece británico. La idea es que ustedes lo utilicen, ¿verdad? Con audífonos que puedan escuchar bien y repitan la pronunciación de la palabra. OPEN, 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 ¿ok? Esta es la palabra sola y esta es la palabra en contexto, por ejemplo. OPEN MIC. OPEN MIC. OPEN SEASON. OPEN SEASON. ¿Ves? OPEN ENDED. OPEN ENDED, ¿ok? Este diccionario es para pronunciación de palabras. Si ustedes no saben qué palabra buscar, ustedes pueden utilizar los materiales que vemos en la clase que yo les comparto y buscar una palabra. Por ejemplo, esta primera dice Basic English. Ustedes buscan acá la pronunciación de esta, por ejemplo. Le dan buscar, le dan pronunciación, ¿verdad? Y acá les va a salir 18 opciones de nuevo. PRAZES. 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 Es la pronunciación de esta palabra, ¿verdad? Entonces ustedes la dan, la reproducen. PRAZES. PRAZES. La escuchan y la repiten. Acá es la palabra en contexto. Quiere decir que está acompañada por más palabras en una frase, ¿verdad? La palabra frase está con más palabras en una frase. Where have all the phrases gone? Where have all the phrases gone, ¿verdad? Eso ahí van poco a poco aprendiendo. Key phrases. Key phrases, por ejemplo. Entonces, con esta herramienta pueden practicar mucho la pronunciación. Espero que les sea de mucho provecho. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me pueden escribir por WhatsApp. Soy para servirles. So, that's all for today, guys. I hope you will have a wonderful, wonderful week. The rest of the week. A wonderful weekend. And see you next class.